Venga, yo juego. ¿Quién sí? Venga, yo sí. ¿Quién no? Vosotros dos, ¿no? Que lo has hecho por vos. Yo empiezo a bajar por salir. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Sí, puedes. Uno, dos. Yo también. Vale. Vamos a adivinarnos en los propósitos de Cristo. Hola. ¿Quieres jugar? Vale. Vamos a jugar. Vamos, Didi. ¿Cuándo nos ponemos los dos? ¿Cuándo nos ponemos los dos? Uno, derecha. Dos, izquierda. ¿Dónde es? Mira. Cuándo nos ponemos los dos? Sí. ¿Cuándo nos ponemos los dos? ¿Dónde está él? Bueno, para empezar vamos a empezar una coltroneta, vamos a saltar un colpado, uno detrás de otro y vamos a pasar a la coltroneta de atrás a la delante. Hasta que no se pase a la delante, detrás no podemos ir hacia adelante, no va corriendo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Hasta dónde es? Espera, cuando yo te diga. ¿Vaibén lo ha puesto conmigo? ¿No? No lo sé, si es el nombre que tú lo hayas puesto. Tío, pero vaya de ver. No pasa nada. No pasa nada. Vamos, vamos, vamos. ¿Sí? ¿Vamos? A ver, ¿qué te vendrá? Si tú quieras. ¿Qué? Imagina. Eh. ¿Posta nada? Sí, ya, ahí, ok. Ya, ya, cuando quieras. Sí, ya. ¿Ya? ¿Eh? 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. O no lo syer. ¿Eh? ¿Eh? E? ¿Eh? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Ella la ha hecho más trampa! ¡No la ha hecho más trampa! ¡Carneló que estábamos llantas! ¿Por qué no estaba andando como no se sabía? ¡Carneló que estábamos! ¡No, no, no! ¡Pero de Reni! ¡Pero de Reni! ¡Pero de Reni! ¡Pero que me diga! ¡Pero de Reni y Trampa! ¡Punto para el equipo de Reni! Si hayan hecho trap, ¿eh? 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 ¿Otra vez? Si El primero que corra Ya, está en uno Venga, tres, dos ¡Eh, eh, ya! ¡Ya! Corre, corre Si hayan hecho trap, ¿eh? Para, para, para Tío, pero... ¡Eh! ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No, mira, mira! ¡Ya, ya! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡No está! ¡Ahí está! ¡¿Estás matando?! ¡¿Estás matando?! ¡¿Se puede volver a entrar?! ¡¿Ey, va de vuelta?! ¡¿Ey, va de vuelta?! ¡¿Y es que va de vuelta?! ¡¿Eso qué es?! ¡Tillo, mirad! ¡Ey! ¡¿Es que es?! ¡Ey, chau! ¡¿Qué trampa?! ¡¿Qué trampa?! ¡Hombre! ¡¿Qué trampa?! ¡¿Qué trampa?! ¡Vale! 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 ¡Ahora pones dos cuestionetes! ¡No me da la trampa de otra! ¡¿Por qué?! ¡Encima! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡Ey! ¡Es todo con cuestioneta y he puesto otro! ¡Vale! 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 ¡Ya está! ¡Vale! 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 ¡Cabro! ¡Bravo, Rodrigo! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Groca, a ver, acá! ¡Ah, a ver! ¡Eh! ¡Hagad y fuera! ¡Hagad y fuera! ¡Hagad y fuera! ¡Cabro, mamá! ¡Cabro, cabro, mamá! ¡Eh, muchachos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué nombre! ¡Vamos, pibra! ¡Vamos, pibra! ¡Ah, ya, ya que tenéis que haber... ¡Ah, es de vuelta o no?! ¡Pibra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, pibra! ¡Vamos, pibra! ¡Ya, volvemos! ¡Ya, volvemos! ¡Se quité, se quité, se quité, se quité! ¡Vamos, amigo! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Y último apuesto, va! ¡Fuera ahí, puede! Está levantado, está levantado. ¡Está fuera, cabrón! ¡Está fuera! ¡Está bien! Ya no hay otro padre. Bueno, nosotros hemos hecho la idea de puta madre. No, 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 no. Si no, 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 no. Si no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.